Creo que es una obra que ya nos hacía falta. La presidenta tiene buenas ideas y buenos proyectos, y hay que apoyar eso. Bien, pues muy buenos días, nos encontramos en nuestra delegación de Santiago, donde por cierto hemos hecho muchísimas obras, y bueno, estamos haciendo una más, nos encontramos aquí justamente a un costado del Panteón de Santiago, que por cierto es un Panteón ejidal, no es del municipio, es un Panteón ejidal, y bueno, estamos justamente esta calle que sube y que conecta prácticamente a todas las colonias que están justamente aquí atrás, la colonia La Cruz y el Jabalín, y un montón de colonias que conecta esta calle. Esta calle es una vialidad principal, es muy importante esta calle, y decirles que hacía años, muchísimos años, que estaba en un estado deflorable, y que no se le había metido mano. Y decirles también que en esta calle nosotros ya metimos el drenaje y redes de agua, ya podemos impactar la calle, porque nosotros nunca impactamos calles y primero no arreglamos el tema de los drenajes y las redes de agua. Y decirles que conmigo se encuentra el responsable de la obra, de la empresa, que tuvo a bien entregar su mejor propuesta económica y técnica. Muchas gracias por estar acá. Y también se encuentra conmigo nuestro director de obra pública, el ingeniero Alan. Y entonces, pues le voy a pedir al ingeniero Alan que nos apoye para explicar qué es exactamente lo que vamos a hacer aquí, y aproximadamente en cuánto tiempo vamos a ver concluidos estos trabajos. Sí, efectivamente, los trabajos que, como ya lo mencionaba, con anterioridad se construyeron abordando el tema del drenaje y del agua, eso fue en el año 2019, nos permiten ahora en este momento poder pavimentar alrededor de 2.700 metros cuadrados con pavimento en concreto hidráulico. La duración estimada para la realización de estos trabajos es de aproximadamente 126 días, 18 semanas, y la inversión programada para estos trabajos es de 5 millones 223 mil pesos. Bien, decirles que de verdad que es muy importante, porque lo que aquí había, pues es este tipo de material que ustedes ven, es asfalto y, este, ¿cómo se llama? Asfalto... Es concreto asfáltico. Asfalto. Y entonces lo que vamos a hacer es meter concreto de cemento hidráulico, va a ser una calle totalmente nueva, que cuando vengan otros gobiernos no van a tener que estarle mete y mete y mete dinero para estar bacheando, por eso es muy importante todas las obras que estamos haciendo en el ayuntamiento, porque la inmensa mayoría, con excepción de todo el boulevard, que ya pavimentamos todo el boulevard, desde, pues desde el Puente de Santiago hasta el Naranjo, hasta donde está la universidad, el campus del Naranjo. Bueno, todo el boulevard, ida y vuelta, ya lo tenemos bien bonito, porque aquí se encargó el ingeniero Alan, todo el equipo, y ahora seguimos haciendo calles, pero las calles generalmente las hacemos de concreto hidráulico. Así es que esta calle no va a ser la excepción, ya tenemos drenajes metidos, redes de agua, ahora vamos con la calle de concreto hidráulico. Muchas gracias a todos los que sí pagan sus impuestos y pedirle a la gente que sea un poquito consciente. Esta calle todo el mundo se quejaba de que no se arreglaba y ahorita que la andamos arreglando se quejan de que no pueden pasar. Pues no, no pueden pasar porque no hay otra, o sea, esta calle es de subida y de bajada. Y sería muy bueno, ingeniero, que nos dijeras y que le dijeras a la gente por dónde se puede ir, porque no puede ya en este momento accesar por esta vialidad. Sí, una de las rutas alternas para seguir accesando a las colonias que se encuentran en la parte alta sería por el ingreso que existe en la colonia Pedro Núñez. Aquí adelante está la colonia Pedro Núñez y por ahí hay entrada para que suban a todas esas colonias. Así es que, por favor, ni modo, todas las obras requieren levantar vialidades de repente y generamos molestias, pero no hay otra manera de arreglar las calles más que levantándolas y volviéndolas a hacer y eso implica una incomodidad. Así es que, pues una disculpa a todos aquellos que se incomoden, la calle es necesaria y la vamos a dejar muy, muy, muy bien hecha y aparte, muy bonita, le va a dar un aspecto totalmente distinto a esta zona de la delegación de Santiago. Así es que, nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Inge. Y gracias a usted que sí paga sus impuestos y que con eso hacemos todas estas obras que estamos haciendo.